¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto, y como podéis comprobar solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien, así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. ¿A cambio qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon, o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al, en último episodio, de la segunda temporada, donde está a punto de decidirse todo. Y por ahora, cero víctimas. Si no contamos a los padres de Rika. Cero víctimas, gente. Veamos cómo termina esto. Let's go. En las batallas sin cuartel, llámame loco, pero yo creo que hay bajas en ambos bandos, ¿no? Suele ser. Suele ser así. ¿Por qué se escucha tan bajito? Ya empezamos. Ya empezamos con el audio, Dios mío. Ahora. Ahora. Gracias. 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 Yo creo que esto no va a ser nada romántico. Sí, sí, pon toda la voz de sexo que quieras, pero no. mira esos huevazos no caben en la pantalla yo estos momentos tan épicos y tan machos los pienso y es como entiendo que en el calor del momento digas voy a quedar de puta madre voy a decirte esto a la cara basura pero yo creo que justo antes de que te maten tiene que estar pensando yo creo que cuando ya te ponen aquí me voy a quedar ya callado me voy a morir porque lo he dicho pero me arrepiento estoy bastante seguro que más de uno en este último momento tiene que pensar tienes pies tetas y esa boquita tan sexual con tu voz sexy pero sabes lo que no tienes una loli no puedes pagarme toma ya lo que te ha dicho a la carita que tetas ¿no? quiero decir wow espérate eso tengo que verlo otra vez no todos los días se ven unas tetas así increíble pero bueno estoy atado me he levantado a modo sexo me acabo de dar cuenta que estoy en modo sexo llevo todo el rato sin abrir la boca desde que me he levantado porque no he hablado con nadie y no he podido darme cuenta de que estoy en modo sexo tengo que controlarme esta reacción puede ser peligrosa bueno al menos no lo ha matado mira cuántos limpiadores parecen los típicos barrenderos ¿no? típicos barrenderos con rifles a ver es gente con armas automáticas es que veo una clara de ventaja a lo que a batalla sin cuartel se refiere quiero decir a no ser que hagan la clásica de que todo el pueblo se ponga en contra pero un cargador de un arma sematomática ya hace mucho hay muchas balas en cada cartucho yo imagino que tienes que tener confianza en ti mismo en estas situaciones ¿no? o sea desde tu punto de vista vas a ganar pero yo estaría bastante preocupado de ver a gente armada talos de antes ahí y mi mis recursos son que Satopco pone trampas con cuerdas la típica trampa que no es una trampa pero la trampa está alrededor de la trampa ¿sabes? ¿no? ¿qué es la trampa? ¿la trampa? ¿o estás pensando que no es la trampa? esto siempre es una mierda porque siempre al final es un 50% ¿no? ¿el hoyo es falso? ¿la trampa está alrededor del hoyo? ¿o no? ¿te la tienes que jugar sí o sí? coño bastante cómico entiendo el primero los otros dos no que tú veas a tu compañero salir colgado en un árbol y tú sigas hacia adelante y veas a un segundo compañero y sigas hacia adelante el gilipollas ah buena esa menos mal que lo has dicho menos mal que lo has dicho ahora ahora sí vamos me cago en la hostia puta frase más española imposible ha faltado un joder me cago en la hostia puta joder ya para el puntillo final ¿no? las armas que teníais antes ya no tenéis armas detallitos y directo a tirar la sangre seca aquí de cuando lo oyeron detallitos esto es importante son los detalles que hacen que yo me toque se puso grande que va a estar hasta 8 y vive todo bueno vivo sí pero estaba loquísimo no ella fue loquísimo cuando la traparon y no hay una cura que ha estado todo este tiempo tiene que estar crazy pussy al máximo nivel y así le palpita el chichi un montón se ha sido va a muerte hacia un chaval que tampoco es feliz así en la cabeza una vez hablaron tres veces visión nos casamos nos casamos nos casamos y el chato chiles que a mí que me va a gustar es que si a lo mejor sabes no lo sabes o en todo caso rica mira qué cara de chulos de todo va a salir bien tienen estos tres bueno casi no ese pongo no te ha hecho nada bueno a la mierda qué haces te disparas ahí todo tal te dispara que tú pero bueno yo no pensaba que dispararían de vuelta no me pagan suficiente para esta mierda a esto sí a esto le dan la paga extra de navidad por eso estoy fuerte a más te acuerdas te acuerdas ahora iré gracias eres de gran ayuda gracias por avisar también es un gas que te aturde el sitio está bastante bien preparado quiero seguir he visto muchas películas y series que esta medida no la tienen y me parece bastante útil o sea siempre es tenemos que detonar el sitio porque no no explotéis toda la puta base esto que esto vale un dinero hola soy escopeta chan soy escopeta chan soy escopeta chan soy escopeta con toda la calma alas se les ha olvidado como se dispara hay pocas cosas que te asusten más ya que te maten de cualquier forma pero una escopeta metida en la boca creo que puede ser una de las cosas que más sudor frío te puede dar en el cuerpo porque es como es que me muero la típica el típico milagro de que te pegan un tiro en la cabeza y te despiertas seis meses después de que ha sobrevivido e incluso no tienes ningún problema así grave podéis contar todavía te expresas te mueves bien pero con una escopeta con una copeta que va a esparcir tu cerebro por toda la habitación claro venga hombre yo creo que la situación da para esta conducta y para otra mucho peor vamos ahora satoshi es una mujer el girito de este de repente la tochi tiene más tetas que tú el oso y todo pues ahí está vivo y coleando ya va a salir mejor de lo que yo esperaba la verdad no está consciente no me quería ahora ahora cuando le da las malas noticias no pero será impotente toda su vida se ve Sion corriendo de vuelta que está muerto que no pero Sion está muerto no puede hacer tan bonito o sea que lleva un tiempo concretamente un año viviendo un infierno o sea lo mejor que pueden hacer es mantenerlo dormido o sea es adicta a esa mierda amiga eres adicta a esa mierda amiga y 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 ¿Pero un día cuándo? ¿Sabes cuánto me duele el toto ya? Esperemos que no Si no va a ser para nada Es decir, curas a Satoshi A Satoshi le quedan 10 años de vida nada más Tú te mueres de viejo Aquí nadie gana Será un buen Será un buen Un buen final, ¿no? Si apareciera a Satoshi con el oso Si sobrevivimos a lo que viene, sí No, eso no Es su último en Ocochina Que está dormido Qué bonito todo, ¿no? Estoy un poco Incrédulo Demasiado bonito Sí Es lo que tienen los escopetazos Es como el que se sorprende cuando le da 7 puñetazos a la tele Viendo el fútbol y dice No funciona No sé cómo ha podido ocurrir ¿Pero cuántos son? Son 200, rubio Que tú sepas Vale, ahora sí que sí Todos están liberados El único problema es que los tipos estos vestidos de limpiadores Son infinitos Es el único problema que le veo Si hubiera un límite Uno diría Pues ya le quedan 7 Ya le quedan 8 Ya le quedan, ¿sabes? Me hace gracia, gracias Creo que Keishin no está muy cubierto Creo que Reyna está asomando bastante pelo En esta distancia Creo que se vería Pero Vamos a dejarlo Además Un color así tan llamativo En mitad de tanto verde Pero toma barril en la boca Curruca no Curruca está ahí a dormir Ojo, eh Que hay en la tierra, ¿eh? Espérate Que se pone la diosa En modo Buenos altavoces colocados por ahí Ataque psicológico Y todo, ¿eh? La verdad es que como mercenarios de élite Dejan que desear Sí, bueno Ni pan ni pan Qué bonito Ah, bueno Va a decir algo positivo Pensaba que iba A decirle Claro Keishin es un cerdo De verdad Al final Tiene que venir esta Por fumándome un piti Estoy aquí fumándome un cigarrito Porque a verdad Menudo trabajo de mierda Lo que nos pagan No vale Te calma, rubia Te calmas Le ha pegado un tiro ¿Verdad? Entre que se está fumando un pitillo Está como muy Y esta Los tiene como peones Y si no me sirves Catapum Yo creo que le ha pegado un tiro A este señor Ya Se viene tiro Es que se viene tiro Ah, pues no Pensaba que iba a pegar un tiro aquí De hecho Que iba a estar hablando así Y le iba a pegar un tiro Hombre Otra cosa no Pero Discursos Discurso motivacional Sabe Bueno Más malas noticias Yo creo que va a terminar Con Todos rodeados Lo van a atrapar Pero en el último momento Va a venir el otro grupo El otro grupo de élite Que venía a capturar a estos Que venían de camino De hecho Seguramente vaya a terminar así Estos son la segunda B Que va a venir la primera clase Y ya están pensando Darle una patada a esta Esto es por algo o no Estoy dando vueltas al tema La verdad Es un mensaje subliminal Aquí Al final van a tener rollo Estas dos Varias Es una buena arma Antimédiculo Definitivamente Es una Vale Vale ¿Sinficiando a morir? ¿Sinficiando a morir? ¿Va a morir? Spoiler ¿Sinficiando a morir? Conclusión Ahí viene Capítulo final La gente ¿Hay huevos De ver El otro episodio? ¿Tenéis huevos O no tenéis huevos? ¿Eh? ¿Tenéis cojones O no tenéis cojones De ver otro episodio Y seguido Yo sí Yo no me quiero quedar 24 horas así Quiero ver ya como termina esto quiero verlo ya así que como si hubiera estado planeado y estuviera ya el episodio descargado vamos a darle vamos a escuchar open y por última vez papá papá vamos rica que lo consigues vamos a llegar que lo consigues rica que vas a conseguir que te crezcan los pechos que es tu objetivo tú imagínate sobre y todo eso y está condenado a ser una planita no se le cumple los deseos al final se hace mayor pero y no 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 todo era a 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 vamos allá gente a ver tiene tiene el pecho duro pero no creo que puede aguantar un rpg pero no es tan duro ojo y eso es muy rápido esto es una velocidad de crucero o sea aquí creo que está rompiendo un poquito la barrera de los sonidos del coche poca broma va a toda la hostia tiene un motor bueno i huele un poquito a happy ending completos en este punto ya estoy empezando a sospechar que van a aparecer los padres de rica vivos también que vienen vienen fuertes a estos no se les olvidan llevar las armas no las dejan de repente luchan con puños la gente te dispara en la gran diferencia como la verdad que si no quiero decir bastante feo os habéis ido y ya está vas a tener que explicarle a tu mujer esta obsesión por una niña pequeña tarde o temprano te va a hacer la pregunta y yo creo que tuvo una premonición y me hizo que te salvará te va a pedir el divorcio como le digas eso te va a pedir el divorcio y te va a denunciar las autoridades mejor inventarte otra cosa en serio nos tienen que enseñar lo inútiles que son cuando van a venir los otros que son los putos amos esto tiene que quedar muy mal la verdad es que si dile motivos para encabronarse quiero decir que literalmente están ahí y has hecho que se vayan qué haces espérate que ahora viene de repente al honor de repente el honor sale ah vale por eso está rindiendo no porque no tiene sentido porque van a morir y para morir en mano te rindes le haces los ole ole a quien te ha ganado ya está vamos a estar flipando un poco pero ok que la de las trampas de la niña pequeña está rubia dilo alto dilo alto dila esposa de keiji me lo llevo a casa rena oye como sobrenombre que puta madre el mejor nombre me lo llevo a casa a un auto rena de apellido y ríete te han ganado los niños ríete porque es para irse mira le habrás pagado mucho dinero pero este señor temprano se va a girar y te va a dar un guantazo tiene pinta de que va a ocurrir no en plan vale el último rito que te aguanto plas holas soy en un helicóptero a ver a ver a ver 6 minutos queda mucho piso de ir por delante la única que la va a liar va a ser la otra pataca no va a hacer algo está bien foto a la esposa explícale lo de la profecía explícaselo la tienes que convencer esta es una hija tuya que tienes perdida en este pueblo cualquier cosa es que no va a salirte bien gracias 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 oh no gracias 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 A por tu culo concretamente a por ti lo raro es que no estoy ya me parece que la limpieza está ella incluida en ella me parece esta miradita ha sido de vale hasta aquí te tengo que aguantar te tengo que aguantar te lo juro y ¿Qué es eso? Mira, matarla ya Quiero decir Ok, vale Pero matarla ya No volváis a decirle por cuarta vez Que su abuelo y ella son retrasadas Matarla y ya Ya está bien Independientemente de las circunstancias Dale una muerte pilladosa y ya ¿Qué es eso? No se va a pegar un tiro a ella misma Te lo va a pegar a ti Vale, el arma no tiene El arma no tiene balas Este tío no es tan tonto Ay no, ya sé lo que va a ocurrir Esto está tardando mucho Va a venir la Anium esta y la va a salvar No hombre, no me evangelicéis ¿O no? No, hijo de puta Pégale a un tío ya Desde el principio Por la espalda Sin contarle ninguna película Limpia, vale Pum Ya está No, no, ya está le viene a decir que se ha ganado la partida de nuevo tanto que nos gustan los villanos y las villanas y todo se resumen es por el amor de dios que alguien me quiera y lo peor es que no deja de ser un poco verdad luego hay villanos un poco más elaborados pero la gran mayoría es por el amor de dios que alguien me dé un abrazo y me diga que todo va a salir bien a ver a ver a ver es que toca tus huevos y y y y y y y y ¡Gracias! Si el arma no tiene ninguna bala, a ver. A ver. Ángel, por favor no hagas esto más. ¡Gracias! Por algo no iba a salir la peli, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Qué cambio radicales de voz! ¡Gracias! ¡Gracias! A la mierda. Es que hay que ir un poco a clase de tiros, ¿eh? ¡Muchas motivos! No es fácil pegar un tiro, ¿eh? Y acertar. No es fácil. Pues happy ending, gente. Tenemos Happy Ending ¿Por qué Rena tiene el vestido rajado por ahí? ¿Ha habido alguna escena que no nos han enseñado? Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver Si somos muy 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 buenos Podemos decir que es víctima de las circunstancias que le ha tocado vivir Etcétera, etcétera Pero no recordemos que sin que la enfermedad esté tan avanzada Destripa de rica sin mucho problema Es cierto que en este Tenemos que castigarlas por cosas que no han ocurrido Porque realmente No ha ocurrido Aunque lo que sí ha ocurrido es que se cargó por puro capricho A los padres de rica Creo que eso ya debería tener un castigo un poco más severo Un poquito más de severidad Pero en fin Pero bueno, también es cierto que a la gente le cabría mucho que ocurra Lo que llamaríamos el síndrome vegeta Que es que el malo se vuelva bueno Pero a mí es algo que me suele gustar bastante Que al final Aunque haya hecho cosas muy feas Intente remedirse Haciendo cosas buenas por los demás en un futuro Sin tener que Clásicamente, ¿no? Sacrificarse para salvarlos a todos o algo así Tampoco me gusta eso, ¿no? No hay que llegar a esos extremos Para como Perdonarse a sí mismo, ¿no? Pero bueno Pero bueno Lo cierto Que en un mundo En un mundo ideal Que no haya más muertes Pues es que ha sido mejor, ¿no? Quiero decir Si la matas Si lo piensas Si la matas No aprende la lección Ni sufre más ¿No? Incluso dándose cuenta de que estaba equivocada Realmente la muerte ¿A quién le sirve? Pues nada Todo el mundo vivo Todo el mundo vivo, gente ¿Qué tal? Yo pensaba Que Keishi Sion Y Alguno de los pedófilos moría Sí o sí Está bastante convencido de ello Pero Parece que no Coño Hasta Satochi está vivo Ya quiero decir Cuántos vivos No me acostumbro Y una extra Ojo, ¿eh? Ojo que aquí Aquí acaban de hacerlo de lending Me parece a mí Al fin Coño Al fin Que no vea Qué noche me habéis dado De verdad No me habéis dejado dormir Con tanto ruido Celebrando que Pasamos de día No ves No ves la noche Que habéis pasado Y esta ¿Por qué? ¿Y esto? Hostia ¿Esta es una rica adulta? ¿Esta es una rica adulta? ¿Y quién es la niña? Parece que es la propia Takano, ¿no? ¿De niña? Y al final Se ha quedado plana Al final Ha venido Como Como parándola Como si estuviera Viendo el futuro De ella Ah, vale Hostias Ok ¿Y esto? Hostia Qué raro todo, ¿no? Claro, ¿quieren morir o vivir? ¿Le va a dar un final feliz Con sus padres? ¿Va a morir con sus padres? ¿Va a morir con sus padres? Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado el destino, ¿no? O sea, de alguna forma Ha vuelto al pasado Para darle a Atacar una vida feliz O sea, happy ending Envuelto de happy ending Ultra happy ending Parece ser, ¿no? Un poco como Acabo de la nada Que una rica adulta Viaja al pasado Para ¿Por qué? Tienen poderes Viajar en el tiempo Pero bueno No nos hagamos Preguntas Ha ocurrido Han querido darnos El mayor happy ending Que he visto Solo ha faltado Que al lado de rica Estarían sus padres De viejos Ya En plan Bueno, al final No estamos muertos Ya 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 todos felices Pues bueno, gente Anime Terminado Segunda temporada Terminada Es decir Que me gusta Bastante este anime La verdad Tiene O sea Tiene cositas Inconclusas Y cositas Carencias Pero Personalmente Me ha gustado Bastante La primera Y la segunda Temporada No sabría poner Una encima De la otra Las dos Las dos Han tenido momentos Y por supuesto Después de 26 y 24 episodios Es casi imposible No pillarle cariño A los personajes O sea Es muy complicado No pillarle cariño A todos A Gris K A Sion A Mion Hasta el Kei Sheik La pistola También De mi Empuesta Ahí también Le tengo cariño Al final No he dicho nada De la pistola No he dicho nada De la pistola Dios mío Pues bueno Muchas gracias Anthony y Mimi Por esta segunda temporada Me la he gozado bastante Y bueno Nos vemos En siguientes vídeos Pórtense bien Por favor dime Que estoy grabando Creo que no estoy grabando Tío Voy a quitar Una pantalla Que tengo aquí Tapándolo de grabar Vale En Youtube Estoy grabándolo Aquí Uf Estoy grabando Menos mal Que susto Me he pegado Joder Muchas gracias a todos Gente Estoy grabando Menos mal Chao Yo Up documents Estoy grabando Les Un 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 Gracias.